Aquí no hay niveles para trabajar Aquí vamos para adelante, hunden los espantes, aquí van a respetar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 8, 9 9 9 10 10 10 10 12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 20 22 24 22 22 23 23 24 25 Aquí vamos pa' delante, un de los espantes, aquí van a respetar. Traigo muchas ganas de verlos peleando, me siento muy orgulloso, a mi gente soy el cholo, y lo todo está de más. Somos de la gente del señor Guzmán, llego a Buche y transitamos, aquí mismo la dejamos, y no me van a quitar. Para mis aliados y socios por ahí, saben que estamos seguros, que se ocupan más que uno, yo me pinto pa' pelear. Tengo buenos rasgos y más respetar, mi música preferida. Algo por una plebita, que me venga a acompañar. Traigo un peradito y los dejo matar, sé que siempre están alerta. La señora nos respeta, yo me doy a resuelar. ¡Ale, chiflores! La señora nos respeta, yo me voy a matar. Fácil. ¡Ale, chiflores! ¡Ale, chiflores! ¡Ale, chiflores! ¡Ale, chiflores! ¡Ay, chiflores! ¡Ale, chiflores! ¡Ale, chiflores! ¡Bierre a menudo, gordita! ¡Hola, coyotera! ¡Ale, chiflores, coyotes! ¡Puro reemplazo!